No quiero que quieras abandonarme, por fin sin depararme de mi amigo No cumplí con mi rompe marido, por favor suena la paleta Que verme en tus manos la angustia, al pensar que si cruzas la puerta Mi vida se acabará, no te vayas, no te vayas, amor No te vayas, amor, no te vayas No te vayas, amor, no te vayas No te vayas, amor, no te vayas Provecho de poder ir a cambiar No te vayas, amor, no te vayas Adiós No te vayas, amor, no te vayas Sabes que soy tu padre, que me vayas Quieras abandonarme, por fin sin depararme de mi amigo No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!